Hola, ¿qué tal? Soy Laura Karina González Muñoz, soy Miss México, y bueno, este es mi rumbo a la corte. Yo creo que define a una reina el carácter que tú tienes, la disposición y estar al servicio de los dos. El que me voy a llevar a Miss Universo, no, este es uno que me prestaron, inspirado en Frida Kahlo, muy mexicano para la traducción. ¿Puedes jugar con Héctor? Estuvo divertido, me casi me pega el caballo. ¡Suscríbete al canal!